Ilitia Manzanilla es una actriz mexicana nacida en Medir el 15 de febrero de 1985. Participó en novelas como Código Postal, Cuando me enamoro, Corona de lágrimas, entre otras. En la pantalla grande actuó en Paradas Continuas, La Gran Promesa, A Propósito de Alexa y protagonizó el largometraje Enamorándome de Abril. En 2014 se integró al elenco de Lo que la vida me robó y un año después se estrenó como productora de la obra de teatro Cuerdas. Fue hasta el 2008 cuando regresó a las pantallas de Televisa para formar parte del melodrama Por Amar Sin Ley y darle vida a la abogada Olivia Suárez.